Sergio, quiero la nariz de Brad Pitt. Y claro, yo también quiero la nariz de Brad Pitt. Te voy a explicar por qué esa nariz no va a quedar bien en tu cara. La nariz de Brad Pitt tiene una armonía con los rasgos de su cara. Cada cara tiene unas medidas que hay que respetar a la hora de hacer una cirugía de nariz. Si no respetamos esa medida, lo más probable es que esa nariz no quede bien en tu cara. Para saber cuál es la nariz indicada para vos, agenda tu cita.